Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Eitan y Marco son alumnos que cursan el séptimo año de la Escuela 114, justo José Durquiza, y nos acompañan esta noche para anunciar un sorteo que van a realizar para el Día del Padre. Y están juntando fondos para la recepción, ¿no, Eitan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Hay que hacer de todo, ¿no?, para juntar dinero. Sí, está. Está brava la cosa. Trabajamos mucho para hacer esto y para lograr la recepción que nosotros queremos. Claro, seguro. ¿Cuándo es la recepción? ¿En la fecha? Sí, el 17 de diciembre vamos a estar realizando la recepción. ¿Dónde la hacen? En el Salón de los Alemanes. En el Salón de la Colectividad Alemana. Exacto. Ajá, bien, perfecto. ¿Están terminando el colegio ya? Sí, ya, los últimos años ya. ¿Cómo ha sido? Y es complicada la trayectoria, pero convengamos que por el título es satisfactorio conseguirlo. ¿Cuántos empezaron, Marcos? ¿Te acordás en primero? Cerca de 40, si no me equivoco, 38. ¿Y cuántos terminan ahora? Y ahora somos 15. Quedan los valientes, entonces, ¿no? Lo que me contaron. Muchos chicos se dan cuenta, están citando la carrera, este, cómo es realmente, ¿no? Sí, sí. Muchas horas, mucha carga horaria, porque no solamente el cursado por la mañana, sino los talleres por la tarde. Sí, o sea, ya desde primer año hasta más o menos quinto, ya la mayoría se descarta. Seguro. Van cayendo. Una vez llegado a quinto, te das cuenta de que ese grupo ya va a terminar la carrera. Claro, exactamente. Pero salen con un oficio, ¿no? Aprenden a hacer de todo. ¿Qué es lo que más les gustó de la carrera? Y por lo menos lo práctico, todo lo que vendría a ser, torno, electrónica, electricidad, todo lo que es proyecto, eso está bueno. Sí. Bueno, y aprenden carpintería, aprenden electricidad, ¿no es cierto? Carpintería, electricidad, electrónica, mecánica, tornería. ¿Van chicas también al curso ustedes? Sí, van tres chicas. Tres chicas, sí. Y... bien, perfecto. A la par de nosotros, ni un solo problema. A la par de los varones, tal cual. Tienen las mismas capacidades que tenemos los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el futuro qué les depara, Marco? ¿Qué planes tenés una vez que termines la escuela? Una vez terminada la secundaria, seguir estudiando, para perfeccionarse más. Bien. ¿Vos también? ¿En lo mismo en alguno de estos oficios? Sí. Sí, vendría a ser agarrando la electrónica, la robótica industrial, vendría a ser. ¿Qué pasó durante la pandemia? Fue bravo, ¿no? Fue complicado porque, más que nada, la parte práctica se complicó mucho porque al no poder ir a los talleres, te queda la parte teórica nada más. Y es muy complicado avanzar. Por ejemplo, quedamos estancados en algunos temas que por ahí nos quedaron dando vueltas, que nos costaron más en el sexto año. Sí. Pero ¿pudieron retomar, pudieron aprender esos conocimientos que quedaron a un costado durante la pandemia o no? Sí, sí. ¿O lo que se perdió, se perdió? Por lo menos nos costó un poco más porque, además de juntar temas justo de sexto año, se complicó un poco, pero sí. Sí, sí. Por lo menos se fue aprendiendo. Ojalá se pueda hacer la expo técnica este año, ¿no? Sí. El año pasado está muy cerquita y al final no se hizo. Creo que Dirección Departamental no autorezó la realización de la expo técnica el año pasado. Sí, creo que había sido eso que no se pudo hacer. Justo se cortó a lo último y se decidió no hacerlo. Bien. Bueno, y a pesar de la carga horaria tan alta, ¿a qué hora entran? ¿A las 7? Nosotros entramos a las 7 y media y la última hora que salimos, algunos días, a las 2 y media. Y para entrar a taller es a las 2 hasta las 6 y 20. Hasta las 6 y 20. Digo, a pesar de todas las horas que ustedes están en la escuela, tienen tiempo también para organizar una rifa. Es un bono que van a empezar a ofrecer a partir de mañana, tengo entendido, ¿no? Sí, a partir de mañana. Ajá. ¿Y quiénes van a salir a vender? ¿Ustedes, alumnos del colegio? Sí, vamos a salir a vender nosotros, así como la gente puede preguntarnos por teléfono y les reservamos el número. Y así funciona. ¿Cuáles son los premios o cuál es el premio? El primer premio es un lechón al horno con papa. El segundo es un pollo. ¿Quién va a ser el lechón? Lo dejamos encargado en una panadería para que se... para dejarlo bien hecho. Bien, bien. Para asegurarnos de que sea de buena calidad. Bien, bien, bien. ¿Segundo premio? El segundo premio es un pollo con vino, si no me equivoco. Sí. Y de tercer premio, tres pizzas listas. Sí, hechas caseras por nosotros. Bien, ¿el valor del número? 150 pesos. 150 pesos. ¿Cuántos números tienen para vender? 500, 1000, ¿cuántos? Aproximadamente de 300 a 400 números tenemos. Bien, bien, bien. Bueno, ojalá que puedan vender todo. Entonces supongo que tienen muchos gastos, ¿no? Debe ser muy costoso realizar una fiesta de recepción en este momento. Sí, está muy complicado el tema. Muchos costos de organización, todo lo que es iluminación, armado y al salón y a hablar. Claro, claro. Así que... ¿Comparten la recepción con otra escuela o solamente una recepción de ustedes este año? No, la estamos llevando a cabo nosotros nada más. Así que se complica más todavía. Claro. Teniendo en cuenta que somos tan pocos los que nos recibimos, se complica más todavía. Sí, claro, claro. Es un número más reducido, pero los gastos son los mismos, ¿no? Sí, vendría a ser... Por ahí al haber, por ejemplo, más gente, se hace más... hay más costo, pero capaz que se reducen un poco los gastos. Ya en el caso porque pagan más gente, digamos, en el curso. Nosotros de ser 15 tenemos, nosotros no. Perfecto. Bueno, hoy es primero de junio. ¿Cuándo se hace el sorteo? El 17. El 17 vamos a estar... vamos a volver acá y vamos a realizar el sorteo para entregarlo el 19. El domingo al mediodía, se va a llevar a la casa. Ah, al día del padre. Sí. Ustedes llevan los premios a los ganadores. Al domicilio del calle Ganador. Y se le va a contactar para saber. Si no vio el anuncio el día que vamos a sortearlo, lo vamos a contactar. Chicos, este es el buzo de la escuela, ¿no? Sí. La promo 2022. Lindo, hermoso realmente. ¿Van a salir así a vender el número para que la gente los identifique? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Para que los vecinos tengan confianza entonces que son alumnos de la escuela 114, que están terminando ya sus estudios y que quieren organizar su fiesta de recepción para el mes de diciembre. Que tengan mucha suerte con la venta. Muchas gracias. Todos van a salir a vender números, seguramente. Sí, sí, todos. Así que les deseamos suerte y le pedimos a la gente Ramírez que colabore, ¿no? Que los acompañe en esto para que puedan tener su fiesta en el mes de diciembre. Chicos, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto habernos tenido aquí.